Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a otro vídeo más de Garden Warfare 2. Estamos aquí con Esther, hola Esther. Buenas. Y lo que vamos a hacer hoy es una partida de operaciones de cementerio con los zombies, pero antes os voy a enseñar algo que es el conjunto este de cowboy, del superhéroe, que va aquí pues con los frijoles en la cabeza y la estrella de Sheriff en el ojo. Y también tengo el retro. Está bastante chulo. Pero el vídeo es para enseñar uno de los nuevos sombreros legendarios de Super Cerebros, que se llama Frijoles Calientes o algo así, es este que veis aquí. Y como tengo que jugar con un zombi eléctrico, pues lo he elegido a él y vamos a hacer una partidita. Porque bueno, me pidieron que jugara operaciones con Esther. Madre mía, vas a ir con ese bicho. Sí. Bueno. Así que bueno, matamos a los pájaros de un tiro, jugamos operaciones con Esther y enseño el... ¿Qué vas a jugar? Yo, soldado. Soldado. ¿Y tenés mapa o algo? No, me da igual. Vale. A ver qué random es hoy. El random va a ser el coliseo de toda la vida. Seguro. Venga, a ver qué mapa es. Arroyo grado, hace tiempo que no he jugado aquí. Sí, hace muchísimo tiempo. Vale, pues vamos con electrocerebros y su nuevo sombrero legendario. ¿La has puesto abierta? Ajá. Vale. Venga, va. Una de bonus. Ojalá, eh. Un encantadito. Un encantado, venga. Un encantado. Estamos aquí en máximo ahorro. ¡Uh, sí, Esther! ¿La fuerza mental ha servido? Sí. No, esa. No, no hemos perdido. Estamos aquí al ahorro... ¿Tengo estrellas? Sí, tengo seis. Es que estuve ayer canjeando estrellas normales por estrellas arcoíris. ¿Tienes que pague yo? Tengo 163. Pues dale, sí. Porque estoy aquí racaneando estrellas. Como los modos de juego del ayuntamiento son tan divertidos... Voy a poner aquí la cura, eh. Aquí detrás. Sí. Pues eso, como son tan divertidos los modos de juego, me veo obligada a farmear estrellas normales para convertirlas. Bueno, pues quería comentaros varias cosas, chicos. En este vídeo, sabéis, como siempre, los vídeos de operaciones los suelo utilizar para contaros cosas. En este os voy a contar que este mes, desgraciadamente, no vamos a tener caza del jefe, ¿vale? Han decidido que, como es Navidad y mucha gente puede que no esté en sus casas y esté de vacaciones, la caza del jefe festiva la van a posponer para el mes que viene. No han dicho para cuándo. Y su justificación ha sido esa, la falta de jugadores o de gente que se lo vaya a perder. Pero no vamos a tener caza del jefe y en su lugar vamos a tener otra vez gatos contradidos, ¿vale? Ese modo de juego que nadie disfruta porque siempre es lo mismo. Y que fue gracioso la primera semana, pues ese mismo modo de juego. Me parece un error bastante grande y que pongan como justificación que es que hay gente que se lo va a perder. Sí, es cierto. Hay gente que se lo va a perder. Pero es que en todos los videojuegos hay eventos de Navidad. Y hay gente que los juega y lo obtiene la recompensa y hay gente que no lo juega y no lo obtiene. Y es así. Si quieres la recompensa de Navidad tienes que jugar. Si por H o por B no puedes, lo siento. O sea, lo mismo pasó con el resto de cazas. Habrá gente que no pueda jugar. Por eso la posponen. No. Mira la de Halloween. Los servidores se cayeron. Y dijeron que la caza del jefe de Halloween volvería. Porque no hacen lo mismo con la de Navidad. Que no vuelva la de Navidad, pero que sí vuelva la recompensa. Bueno, me gustaría matar a algún héroe no hay guisantes ni nada. Abajo. Es que no enseñan el sombrero, joder. He matado yo tres abajo. Y bueno, mañana empieza el evento de Navidad. Que para el que no lo hayas visto en el directo de Bobcat. Es la misma basura que tuvimos en Halloween. Pero con un muñeco de nieve. En vez de un murciélago decrépito y moribundo con depresión. ¿Vale? Ojo, ojo. Como si lo matas al pobre. No se está. Muerto ya él. O sea. Margarita. No, pero lo gracioso es que, bueno, al menos en el directo de Bobcat no había nieve. Luego ya lo que hagan ya se verá, ¿no? Pero que alguien me explique, por favor, qué clase de física siguen. Para que haya un muñeco de nieve. Pero no haya nieve. ¿Qué lo han hecho con escarcha del congelador? Claro. Un sin sentido. ¿Dónde está Margarita? Yo qué sé. Una pesa, Margarita. Con la velocidad que llevo yo, güey. Bueno, pues para la oleada 4 quizás os pueda enseñar el sombrero. Quizás y solo quizás. No os lo aseguro. ¿Me habéis cogido? No. A ver, guisante. Bueno, pues el sombrero básicamente es la tontería que veis, ¿vale? Sale un cartelito. ¿Qué hace? Sale un cartelito de la olla y mueve los frijoles. Voy a entrar a bailar, a ver si pone algo delante. No, Cartus ha muerto. No sé si lleva algo delante, la verdad. Los bailes que llevo con este vídeo son un poco extraños. Pero básicamente eso es lo que ha del sombrero. Hay una rosa. Uy, santo. Rosa me va a convertir en cabrón. ¿Qué pasa? Así que bueno, si no ponen nieve en el patio y no ponen nada más que los abrigos pardos de navidad y quizás algún otro consumible de navidad, el evento de navidad va a ser incluso peor que el de Halloween. Bueno, en Halloween al menos se compensó un poco con que tuvimos una casa de jefe que estuvo bastante entretenida y fue temática al menos. Pero es que estas navidades, ¿qué vamos a tener? ¿Turrón de chocolate? Pero por parte del juego nada. No vamos a tener nada. O sea, vamos a tener cero personalizaciones. Y es que encima, las personalizaciones del DLC este que compramos no van a salir en las personalizaciones del muñeco. O al menos, si no cambian de idea, es lo que han dicho, ¿sabes? Que si las quieres, tienes que pagar por el DLC. Vaya, me he tirado el tornado y la rosa me la ha cortado detrás del árbol. Genial esto. Oye, yo me tengo que ir de aquí, ¿eh? Me están partiendo la cara. Querías de ir de aquí. Me he perdido, me he desalentado. A ver. Vale, soy una cabra. Me van a matar. Por lo que dijo Justin Weave, por lo visto, las personalizaciones de... Perdón. El sobre de Navidad, de personalizaciones, va a estar desde el principio. Parece que ambas cosas las van a poner a la vez. No como en Halloween, que después de que terminara el evento pusieron el sobre. Por lo visto, va a estar el sobre y el evento a la vez. Si luego cambian de idea o no, ya no lo sé. Pero es que ya me dieras tú, o sea... Explícame si perfectamente no podrían haber puesto esta semana la caza del jefe de Navidad. Claro. Pero perfectamente. O sea, si lo que querían era evitar que gente que se fuera de vacaciones perdiera las personalizaciones, ¿vale? O sea, lo entiendo. Me parece una buena justificación porque habrá mucha gente que se vaya de vacaciones o que esté con su familia y no vaya a jugar. O sea, me parece un buen razonamiento. Pero me parece absurdo hacer una caza de jefe festiva cuando las fiestas ya se han acabado. Es como si me hacen ahora la caza de Halloween. Me parecería absurdo. Porque Halloween fue el mes pasado. Básicamente. ¿Qué? Me está disparando. No lo veo. ¿Dónde está el girasol ese? Me está disparando. Mira Gactus, mira Gactus. ¿Cómo pilla? Así que eso, chicos. Sí. Sí, un repartida. Todo lo que vamos a tener son personalizaciones y ya está. Hay un muñeco de nieve en un patio sin nieve. Es que, tía, no me digas que no lo están desaprovechando. O sea, yo habría hecho en el patio, habría puesto un árbol de Navidad gigante. Que incluso fuera una plantorcha disfrazada. ¿Sabes? Con regalitos abajo. Esto lo desaprovechan mucho. Y habría llenado el patio de nieve, de bastones de caramelo. No sé, tía. Había tantas posibilidades. Fíjate el GTA el año pasado. Lo llenaron de nieve. Exacto, el GTA. O sea, el GTA V, el multijugador del GTA V el año pasado era la hostia con toda la nieve. Y encima había un montón de cosas de Navidad que te podías comprar. Que estaríamos por ahí vestidas de elfo. Que sacan partidas los juegos. Claro, pero es que PopCap no lo está haciendo. Pero es que no lo está haciendo con el Garden Warfare 2, ¿eh? Porque luego tú te vas al Heroes. Sí. Y le sacan cosas. Te vas al Plandajo de los Zombies 2. Y aunque sea una fiesta piñata de mierda, te la sacan. No saben cuidarlo. Tengo dos carnívoros viniendo hacia mí. Me van a matar, me van a matar. Yo no sé. Estoy yendo. No sé dónde estás. Tengo ocho de vida y no sé lo que me está matando. Y eres una cabra. ¿What? No soy una cabra. ¿Por qué estás KO? Porque me ha matado a Rosa, me ha convertido en cabra, me han ralentizado y no he podido hacer nada. Pero que te has muerto directamente, ¿no te puedo revivir? ¿Por qué estoy KO? Últimamente pasa mucho eso, ¿eh? Si te mueres así como muy rápido, el juego te detecta como KO. ¿Dónde está el que se ha muerto? ¿Cómo me voy a morir? No, pero vamos a ver. Cuando tú te mueres, tienes un tiempo en el que se te puede revivir. Sí. Ah. ¿Ahora no? ¿Es que no me podía revivir ni yo? Que no, que no. Que te quedas KO. Por eso te digo que te quedas KO. Directamente. Eres irrevivible. Ya, 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 ya. Eso me pasó ayer, creo que fue. Jugando una partida privada para hacer algunas misiones. Reventé con un montón de dientes de león. Y tuve que cambiar de personaje porque era irrevivible. Y me ha reventado dos carnívoras y me ha rematado la rosa. O sea, ese... Es como que si te mueres muy rápido, el juego no lo detecta y eres irrevivible por alguna razón. Pues nada, otra caga nada más. Otro bug, sí, había bug. No, pero eso es como ayer. O sea, ayer no siquiera había bug, ¿sabes? Con el teleport ese, o sea... Hay un bug ahora en Isla Huesitos. Que entre oleadas aparece en Teleports. Yo lo he visto solo en el jardín de Isla Huesitos. Aparece en teletransportes. En planta. Muérete, ya. Y entre oleadas vienen plantas. Y la foto que me pasaste ayer. Ajá. Y es como... Ok, gracias por... Por no dejarme descansar ni entre oleadas. No, luego entró a partida. El tío de la partida cerró la partida y el juego se me claseó. Ah. Se te claseía con el martillo neumático. Con el hiper también, sí. Con el hiper. Funciona genial. Y lo peor de todo es que yo esto lo reporté con la actualización del homus. Nadie me hizo... Nadie me hizo ni puto caso. Y ahora sale el que le está pasando a más gente y ahora lo reportan y ya es un problema, ¿no? O sea... Es como lo del otro día. Que movieron cielo y tierra para arreglarle a un niño el que le dio un festival y no le funcionara. Porque su consola no estaba conectando bien con Sony. Me parece estupendo que PopCab arregle los problemas de sus clientes porque es lo que tiene que hacer. Pero es que no es un caso aislado. O sea, habemos un montón de jugadores con problemas en el juego que no se los solucionan. Y que no son individuales como el de ese niño. Son problemas extendidos. Somos un montón de personas a las que se nos clasea el juego. Cuando usamos habilidades. Somos un montón de personas a las que tenemos un montón de lag en el multijugador. Sí. Es que tampoco lo arreglan. Porque estos días he estado viendo gameplays de otros youtubers que suben plantas. Y no soy la única que tiene lag. O sea, hay más gente que tiene lag en sus partidas. Y sí, estos días mi internet ha estado yendo mal. Pero es que el último día que grabé con Kiripachi y la BC Challenge, que fue el sábado. Mi internet no estaba yendo mal. O sea, hice un speed test y tenía 18 de ping. Y de los 50 megas por wifi me llegaban 30 y algo. No va mal. Cuando me llegan más de lo que me suele llegar habitualmente por wifi. O sea. Hay que tener un tipo. Me está tirando cosas. Creo que no le caigo muy bien. Muy bien, eh. Bueno, yo con tu permiso voy a curarme un poco, eh. Así que que arregla sus servidores, tío. Porque es que es insoportable. Estás pidiendo mucho. Sí, me parece muy bien que al niño de turno le arreglen el juego. Le envíen merchandise y del plantas. Me parece estupendo. O sea, es su trabajo. Para eso están. Pero el resto de jugadores que tenemos millones de problemas en el juego. De bugs, de lag. Craseos. Creo que también tenemos, ¿no? Derecho a que se los arregle. Pero claro, no somos un niño de seis años que le llora a papá. La diferencia. Voy a tener que volver a ser una niña pequeña, tía. Sí, ¿no? Tener 24 años ya no me ayuda nada. Voy a tener que volver a los seis, ¿no? Bueno, que sepáis que el día 21 de este mes es mi cumpleaños, ¿eh? Os lo recuerdo a todos. Bueno, os lo recuerdo, no os lo digo porque no lo sabéis. Pero el día 21 de este mes es mi cumpleaños. Tienes que hacer más, vieja. Un poco. Carni, Carni, Carni. Estaba llegando a la Ulstar. La gula te matará. Voy a poner aquí un robot curativo. Yo creo que lo estarla va a palmar, ¿eh? Aquí, amigo, curate que te vas a morir. Me siguió un mandojo agresivo. Se rebelan, tía. Llega Navidad y se rebelan. Sí. Nos convertiremos en Acebo, ¿eh? Nosotras veréis. Pues así estamos. Sin evento de Navidad, sin casa del jefe. A mí me han jodido, tía. O sea, la casa del jefe es el único evento del ayuntamiento que me gusta. El resto son basura. O sea, el último evento, ¿vale? No sé si te enteraste de lo que era. Pero era, el de Andes de Gatos contra Dinos. Era agentes guisantes con soldados camuflados. Con extra de velocidad y uno de vida, ¿vale? ¿Y eso qué? ¿Quién juega a eso? No, el problema no es quién juega a eso. El problema es cuán... Cerebro muerto, ¿vale? Vamos a decirlo en español para que os suene peor. Cuán cerebro muerto era el modo de juego. O sea, si tú tienes uno de vida, cualquier cosa que te toque, te mata. ¿Tú sabes lo fácil que es tirar una granada de gas con un soldado y que todo el mundo se muera? Sí. Pues eso. Pues eso. Así de retrasito, a ese nivel de retraso, llegaba el evento de la semana pasada. ¿Vale? La casa del jefe es el único evento divertido. Realmente sí requiere un equipo, pero es que es el único evento que merece la pena y que no es repetitivo. Cada semana la caza es distinta, te da un buen número de estrellas y si juegas con gente es un evento que te lo pasas rapidísimo y súper fácil. Si juegas con gente conocida, me refiero. Sí. Sí. No los típicos que se meten ahí, se quedan ahí... AFK. De apósito en el jardín. Como el último día. Sí. Pero bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recordaros que mañana empieza el evento de Navidad, que el día 22 vuelve Rooks. Ahora se la cantaría. Así que si tenéis dinero, ahorradlo porque estoy casi segura de que va a traer la nueva habilidad de Rosa, la del loto arcano este, o como se llame. Y probablemente traiga legendarios o quizás algo de Navidad, no lo sé, pero va a volver. Y recordad eso, que no vamos a tener caza del jefe hasta Enero. Y que la Navidad va a llegar sin nieve, pero con un muñeco de nieve, ¿eh? Algo es algo. Claro. ¿Pensamientos, Esther, antes de cerrar el vídeo? Nada, nada más. Nada, nada más. Pues nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os haya sido, no olvidéis dejar vuestro me gusta porque PopCap es como el Grinch. Nos ha robado la Navidad. Un saludo y hasta la próxima.